¡Suscríbete al canal! Mira, Fátima, los cactus, bebé. ¿Y será que pican? Sí, pican. Mira, tienen ahí los anzuelitos, mira. Mira, son los bebés. Esos son los... Tiene mucho que no vea un anzuelito. Son padres. ¿Tienes hambre? Sí. Vamos empezando. Ajá. Y así solamente me eché una lechita. Ahorita vienes a comer aquí, ahorita vas a comer aquí. Vamos empezando, así que tienes que terminar el rodante. Tú querías venir. A ver, ¿a quién conoces de aquí? Mira, aquí veo. ¿Qué veras en pijamas? Yo conozco a Freddy y a... Beto, LOL. Y a Pony. Ah, esos no los conozco. Y los de abajo, mira. Ah, sí. Poñecita Sofía. Y el Pony. Winnie Pum. Bueno, esos es más como de nuestra época, ¿verdad? Winnie Pum. Ay, esta una vez estaba viendo. Pijamas, pegamentos, ya tenemos. Llegamos al lugar favorito de Fátima Lodela. No puedo tener. Mira cuántas cosas aquí. No, yo. No quiero necesitar más. ¿Pilás? ¿Pilás, claro? ¿Pilás? No, ya no sé. A ver, Fátima, ¿qué te gusta de aquí? Mira, ¿cuántos plumones hay? No, los plumones. ¿Qué es la morra de los plumones? Sí. Los plumones y una de esta. ¿Y bretita? Siempre queda una de esta. Mira, ¿cuántos plumones? Oye, para que tus amigos, los delitos de aquí de Tampico, vengan, ¿verdad? Que vengan adelante. Vengan, vengan. Se ponen los domingos. Los domingos. Todos los domingos. Papá y bebé. Lentes, papi. Ay, papi. Cuidado, cuidado. Dale, que le gustan los lentes. A ver. Aquí traigo unos, por cierto. Se están tapando la cabecita. Ándale. El cabellito. Papi, ¿qué se escucha? ¿Los pollitos? ¿Dónde están mis pollitos? ¿Dónde están? Mira ahí. Claro, que sí. ¿Qué le damos? ¿Cómo están mis pollitos? ¡Oh! No, no hablan mucho. Mira adentro. No, no hablan mucho. ¿Qué sabe qué sabana ya? ¿A ti qué te gustan los pollitos? Ya tuviste unos pollitos. Pero estamos pequeñitos. Pequeñitos y se hicieron gallinas grandotas, ¿verdad? Grandotas. Mira, plantitas. Sí. ¿Eso qué son? Calabazos. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Ok. ¿Laditas? ¿Cuál te gusta más? ¿Pero rosa? ¿Los de rosa? ¿Ah? ¿Es un tiburón chiquito? A ver, ¿pone el dedo? No, ¿puedes lo guardas? No. Mira, una huellita. ¿Qué? Una huellita de perros. Una huella. Mira aquí, hay nombres. Nombres. A ver, ¿es para tu nombre? No, no lo veo. Creo que no lo veo. Nayeli. Nayeli, Magal, no sé nada. No existe. No existe el nombre de Pátima. Pobrecita. No existe. Ya se va. Ya se va, muy triste. Oye, sí es cierto, no es el nombre de Pátima. Qué triste. No existe, ni modo. Mira, ese es el nombre de Lupe. ¿Cuánto es Lupe? Lupe, Lupe y Jaime. Mira, Sofí sí está. No hay mi nombre. ¡Mira mi nombre! ¡Selena! ¿Cómo va a estar Selena y no va a estar Pátima? Segunda. Ni modo. Bye. Te quedas. ¡Selena! Suerte para la próxima. Adiós. Mira, sí existes. ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está. Aquí, aquí. Mira. Pátima. Yo quiero irme a ver. Sí existes entonces. Ya está feliz. Oye, miren. Estaba buscando una de estas. Estabas buscando una igualita. Igualita, en serio. Y ya la encontraste. Pero esta, aquí está. ¡Aww! Están pequeñitas con la mija. Pequeñitas con el mini porque luego no puedes jugar con las tablas grandes. No. ¿Se te pasan? Sí, yo. ¿Qué? ¿Qué? No era el centro. Y siempre es bien. Hay que jugar lotería. ¿Y le enseñamos a los delitos, dale? Sí. A mi mamá no le gusta. No. A mí casi no me gusta, pero pues sí, jugamos. Pues sí. Niñitos. No les gusta tampoco, pero quiere quedar bien con los dos. A mí sí me gusta. Solamente que me desesperamos rápido. Sí, rápido. Mira, una cenilla. Mira cuánta frutita. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es mango? ¿Eso tiene un pílico? ¿Coco? ¿Qué está? ¿Papaya? ¿Zaranja? ¿Coco? Ah, uh, bebé. Mira, mira. Sí, lo delitas. Miren, va a pasar. Ya tengo amnes. ¿Y si me como mi hamburguesita de Squishy? A ver, ¿cómo entrará? No, no, no. Mejor vamos a comer. Sí. ¿A dónde? Allá. A ver, vámonos. Vamos, Fátima. Vamos, Fátima. A ver, ¿qué nos gusta el Fátima? No tengo ni nada. Oye, pero no se vale porque desde que llegamos tenía hambre Fátima. Uh-huh. Pero bueno, se aguantó todo el recorrido. Oye, ¿dónde comemos aquí o allá? Aquí, velote. Nada, papá. No hay nada. ¿Qué quieres comer? Vamos a ver quién. A ver. Se te hizo, Fátima, se te hizo. Sí. ¿Qué vas a comer? Taquito. Se va a Guacua. Mira más, mira nomás. A la máquina, mira. Pedido. Dos. A ver si pide más. Yo creo que esos dos los va a devorar, ¿verdad? Sí, luego siempre pide de dos en dos y se come como seis. Mira, mira, mira. Hola, qué rico. Ya tienes hambre, ¿eh? Sí. ¿La prensa? Sí, gracias. ¿Y los tuyos? No han llegado. No han llegado. Ahí está, Fátima. A ver, a ver, a ver. Hola, está bien grandote. Sí, tiene mucha carne. ¿Te los vas a acabar? Una sabrosura. Bueno, ya empiezo a comer. Porque te estás desmayando, ¿verdad? Sí, también tengo mi agüita. Agüita de... ¿De qué es el agua? De Jamal. Jamal. Ya dijo bien. Sí, ya. Jamal. Ya nomás también allá. Mira. Salecita, cantita para cuidarnos. A ver, vamos a ver al de Fátima. Poquita. Ahí está. Ahí está, poquita. Limoncito. A ver, Fátima, vamos a poner limoncito. A ver si puedo, Lodeita. Como decía Fátima, se me cocotó. Se me cocotó. A ver este. ¡Ay, no es Fátima! ¡Qué rico! ¿Lodeitas quieres? A ver, ya dale una mordidita. A ver si no se quema. A ver, Fátima. ¡Ay, tiene gigantos! Uno que voló por ahí. ¡Ven, Fátima! ¡Ay, está caliente! Y lo puedes cerrar. ¡Hola! ¿Sí está caliente? ¿Qué tal? Muy buena. Miren nada más, Lodeitas. Estoy sufriendo. Pobrecito. Miren, sus respectivas gotitas de limón. Salecita. Y... Salsita. Y se supone que Papi Lode no puede comer salsita y le valen. Y luego, ¿quién lo cuida, Fátima? Yo. Y según no puede comer salsa. Según, ¿verdad? Lo quito, lo quito. Miren, pidió nada más veinte tacos. Cuatro taquitos para empezar. Pues bueno, Lodeitas, los dejamos tantito porque tenemos tarea. ¿Verdad, Fátima? Diles bye. Bye. ¡Verdad, Lodeitas! No voy a subir ahí. Ahora voy a subir. ¿Aquí se ve? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Somos para el último. A ver. Ahí no me voy a subir. A ver, subete. Puede, subete. ¡Ay, no, no, no! ¡La patita! Una patita. ¡Ay, patatita! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Bye!